Flow Music Mi hijo Hidalmata Sonita X Una fórmula rara no me dice nada Mientras que su cara va cambiando Ya no es con la mirada, ahora le dio la gana De atraparme en sus brazos Cansa de estar maquinando Loca por creer En su viaje de humo y alcohol Más se pierde Empecé cuando ella es una senda magnética Solita te engaña y se hace la que no sabe na' Empecé cuando ella es una senda magnética Solita te engaña y se hace la que no sabe na' Y mira como te hace Se hace maña y se pone dramática Muy cromática La maniática Sabe bien como envolver a un hombre Esa chica tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Ella no mata ni una mosca Pensará todo el que no la conozca Pero se acaba el black y le metan la boca Y es que se pone bruca Me encanta que se luzca Le da con ser cantante Quiere que la produzca Si tú fueras música Te metería a la lírica Si te hablo mal Es solo una espesión artística Día y piel Trata en sitios finos o baratos Que le he visto a todas las poses Pero que le encanten cuatro Trabajo toda la semana Pa' vacilar el weekend A ella le gusta que le den Después prende un 10% Yo te llevo donde quiera Cuando quiera solo grita Vacila la vida Que es bonita mamita Usa su maña y se pone dramática Muy bien romántica La maniática Sabe bien como envolver a un hombre Esa chica tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Ella me lleva en un viaje No se ve ni la pista de visaje Pero no es verdad es verdad Yo no quiero ni que vaya Cuando se le sube el traje Tiene toda la nota Y quiero masaje Qué bonito se ve tu paisaje En un viaje No se ve ni la pista de visaje Pero no es verdad es verdad Yo no quiero ni que vaya Cuando se le sube el traje Tiene toda la nota Y quiero masaje Qué bonito se ve tu paisaje Si la ve Dile que se tire pa' la disco Pero con par de amigas Que ando con corillo Bien a lo loco ¿Y qué pasó? A fuego a fuego Dile que yo Si ella se guía También me guillo Que anoche no está ni pa' amor Ni romance Lo que traigo el vacilón Pa' que goce Que no se haga la que A quien nadie la conoce Ella yo sé que ella ha corrido Desde los catorce Ella usa su maña y se pone gramática Y es romántica La maniática Sabe bien cómo envolver a un hombre Esa chica Tiene la táctica Pero yo aunque no me sé ni su nombre Conozco bien lo que en su mente esconde Una fórmula rara no me dice nada Mientras que su cara va cambiando Ya no es con la mirada Ahora le dio la gana De atraparme en sus brazos Cansado de estar imaginando Loca por creer Es un viaje de humo y alcohol No se pierde Pero ese cuando hay que su nace Una fórmula rara no me dice nada No se pierde Pero ese cuando hay que su nace Flow Music Montana Poniendo que sirven en esto Flow Music